Bueno, muchas gracias, señores legisladores, que quede claro el mensaje, no más impuestos a la gente pobre y a esta ciudadanía que ya ha tenido suficiente. Solicito la reconsideración de la votación, señora presidenta. Proceda de acuerdo a lo que establece el 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Jorge Peña Fiel. Por favor, señores y señoras asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Gracias. Cierre el registro. Señorita presidenta, me permito informar, contamos con 110 asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Jorge Peña Fiel. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Cierre la votación. Por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 27 votos afirmativos, 81 votos negativos, 0 blancos, 2 abstenciones, no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la Asamblea.